¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, qué gusto saludarles a todos. Muy, muy buenas tardes. En esta ocasión es un placer para mí poder estar aquí con todos ustedes para poder comenzar con esta capacitación acerca del plan de compensación de la oficina virtual y al mismo tiempo vamos a aprovechar para ver el tema de nuestro sistema automatizado del plugin que tenemos conectados en Binary y obviamente vamos a hablar por ahí del broker, del token y de algunas de las posibles preguntas frecuentes que posiblemente ustedes o sus grupos están experimentando. Así es que vamos a comenzar en esta ocasión y pues ya tenemos grabando la reunión. Para quienes no pudieron acompañarnos, sabemos que las fechas obviamente son fechas que de pronto algunos están visitando a su familia, así es que lo entendemos perfectamente. Y bueno, primero que nada, permítanme compartirles y seguramente no es noticia para la mayoría porque ya lo saben, el día de hoy los que están conectados, los que están conectados por ahí con el tema del copy, con el token, pudieron ver por ahí un par de ganancias hace un ratito superiores al 13.1%. De hecho, en estos momentos por ahí se siguen haciendo operaciones. Eso fue en la sesión de la mañana. En la sesión de la mañana por ahí ganaron el 13.1% el día de hoy y muchos me enviaron audios. Muchos de ustedes me enviaron audios muy contentos porque muchos de ustedes ya vieron en sus propias cuentas replicado lo que siempre estábamos hablando. Entonces, somos muchos los que están muy felices, los que han podido ver por ahí operaciones y ya en sus propias cuentas. Se siente muy bonito de pronto ver sus propias cuentas con ganancias superiores al 14%. Y pues voy a compartir mi pantalla. Me gustaría comenzar por ahí hablando precisamente de lo que es Binary. De hecho, voy a ir directo a Binary, que por ahí es un tema que puede estar causando por ahí algunas dudas para algunos de ustedes. Entonces, voy a entrar a lo que es Binary y en Binary les voy a dar una breve explicación de cómo conectar las cuentas. He desactivado el chat para que al final de la sesión podamos responder las preguntas y no nos confundamos con los comentarios de los demás. Entonces, ¿les parece? Vamos a hablar primero de lo que es Binary, el token. Posterior al token y a Binary vamos a hablar de lo que es la oficina virtual y terminamos con lo que es el plan de compensación. Voy a ir lo más rápido que pueda precisamente para que nadie se pierda, obviamente, de nada y alcancemos a entrar a la siguiente sesión que tenemos. Estoy en mi cuenta. Estoy en mi cuenta de Binary. Para los que no tienen una cuenta, les hemos enviado el link de referido. En este caso, para que todos puedan entrar por medio de ese link. Los que no tengan el link de referido, con mucho gusto se los vamos a enviar. Entonces, lo primero que tienes que hacer en el caso que ya tengas tu cuenta abierta, vas a ir a donde dice Web Trader. Entonces, después de que vas aquí a donde dice Web Trader, vas a ir a la opción que tienes aquí en la derecha. Estamos por ahí ingresando, nada más por ahí el tema de la conexión. Entonces, ahora que cargue, en este caso, mi página, vamos a lo que es la parte de Copy Trade. Por ahí vamos a esperar un poquito a que cargue. Para seguirles explicando esta pantalla principal, tenemos varias opciones. Dentro de estas varias opciones, ustedes pueden ver aquí lo que es la tabla de ganancia. Esas son las operaciones que se han hecho el día de hoy. La última operación que se hizo el día de hoy es una operación que generó el 15.23 dólares por cada 100. Por ahí seguramente ustedes pueden ver que se hicieron por ahí, por ahí se ganó hoy por la tarde. Estoy haciendo por ahí Zoom para que lo puedan ver más completo. Se ganó esta de 15.23. Por ahí, miren, les voy a poner desde la primera del día de hoy hasta donde recuerdo empezó el día por aquí. Creo, si no mal recuerdo, empezamos el día como por aquí. Se metió esta, esta operación. Se metió esta otra operación, esta otra operación. Entonces, por ahí la suma total, al final ganancias versus pérdidas, hasta donde recuerdo el día de hoy salimos con un 13.1% hasta el momento. Sin contar las operaciones que regularmente se hacen a partir de las 6 de la tarde, hora de México. Por ahí en este momento, 7 horas Colombia, en un par de minutitos más. Entonces, una vez que ya están acá, van a esta parte derecha. Bueno, por ahí no está cargando mi página. Por ahí traigo un error, yo creo, en el tema de la conexión. No traigo una muy buena conexión. Sin embargo, bueno, pues por ahí les comento, les muestro que, a ver, déjenme quitar mi Wi-Fi del celular para ver si así podemos de pronto hacerlo más rápido. Entonces, bueno, estas son las ganancias. Entonces, no me está cargando lo que es la página de Trader, por aquí en la de Web Trader. Está bien, vamos a continuar porque no nos vamos a parar por eso, para irnos más rápido. Mientras carga mi página, desconozco por qué. Nada más les explico. Entonces, lo que tienen que hacer es, van a la opción de la derecha, como ya les enseñé en el video anterior. Van al video de la derecha y les va a aparecer la opción de Copy Trade. En la opción de Copy Trade es muy importante que pongan lo que es, en este caso, Copy y van a poner el token que se les dio. Ese token no ha cambiado, no ha caducado, es el mismo token. Si por algo te dice que el token es inválido, por favor verifiquen que cuando lo estás copiando no traiga espacios al principio o al final. De pronto, a la hora de hacer el copiado, en este caso de WhatsApp o de quien te lo haya enviado, tendemos obviamente a copiarlo con espacios. Y de pronto, eso es lo que hace que por ahí algunas personas se equivoquen incluso en transacciones de cripto, entre otras cosas. Entonces, asegúrense que no traiga espacios ni al principio ni al final. La segunda cosa que tienen que hacer, cuando salgan, cuando cierren su navegador, por favor, no cierren la sesión. A veces, cuando ustedes se salen de Binary, van aquí y le dan en cerrar sesión. No hagan eso, no hagan eso, porque cuando ustedes cierran su sesión, en este caso de Binary o de Deriv, lo que hacen entonces es que se desconecta el plugin. Y entonces, ustedes solos lo están desconectando y lo que tienen que hacer es entrar de nuevo a lo que es el plugin y volver a poner, ya ven que está en Stop o Play. Entonces, tienes que volverlo a encender con el Play para que continúe haciendo operaciones. Lo único que tienen que hacer es, si se tienen que salir de su página, por favor, nada más cierren la pestaña. Nada más cierren la pestaña, por favor, no cierren la sesión. Si se tienen que salir, cierren todas las pestañas y ya con eso no se desconecta su plugin. Ahora, con el tema del copy en los que tienen cuentas mayores a 100 dólares. Por ahí, algunos no están viendo lo que es el multiplicador. Para poder ver el tema del multiplicador en las opciones, tienes que poner copiar las operaciones. Hay una opción ahí para copiar las operaciones idénticas. No pongas, por favor, un mínimo de entrada ni un máximo de entrada. O sea, ustedes tienen que copiar todo al 100%. Permitan que en este caso, lo que es el copy, haga su trabajo de manera exacta. Si ustedes se fijan, no todas las operaciones entran de la misma cantidad. Es decir, se utilizan diferentes estrategias. A veces se utiliza una estrategia que se llama martingala. Entonces, es muy importante que todos, por favor, dejen esa parte en blanco. Entonces, el tema binary, por favor, los que tengan dudas. Por ahí, a veces, nos llenamos los chats con preguntas sobre binary. Entonces, les voy a dar un consejo. En binary, ustedes tienen este chat que está acá, donde dice necesita ayuda. Entonces, acá tienen un chat directamente. Ellos tienen un chat donde tienen preguntas frecuentes. Yo les invito a todos a que ustedes empiecen a buscar sus dudas directamente acá, en el chat que ellos tienen. Después, si agotan esta instancia y si preguntan directamente al chat con la gente de binary y no tienen una respuesta, entonces, les invito a que vengan con sus líderes para que sus líderes procuren ayudarlos. Si tú eres un líder, cuando viene tu equipo y te hace una pregunta de pronto sobre lo que es binary, yo les invito a ustedes como líderes que se pongan a investigar también. ¿Para qué? Para que puedan aprenderlo por ustedes mismos. ¿Vale? Todos estamos aprendiendo para todos el tema binary, aunque yo sea líder y aunque de alguna manera yo esté aquí en el equipo liderando. Obviamente, yo también soy nuevo en el tema binary y yo también estoy aprendiendo igual que ustedes. Entonces, valdría la pena que todos, todos, todos entremos a todo lo que tiene que ver con tutoriales y todo lo que tenga que ver en el tema de binary. ¿Ok? Entonces, habiendo agotado este punto, vamos a pasar a lo que es nuestra oficina virtual y el plan de compensación, porque no queremos que nadie pierda una sola comisión. Aquí yo estoy en mi cuenta. ¿Ok? Entonces, aquí en nuestra cuenta tenemos algunas opciones. Por ejemplo, tenemos lo que es nuestro link de referido. Para ustedes invitar a alguien, pueden copiarlo y lo envían o pueden invitar directamente desde esta opción. Ahora, aquí que aparece. Voy a dar un breve tutorial sobre la oficina virtual. Tenemos acá lo que es nuestro wallet. ¿Ok? Esas son las comisiones que tenemos generadas hasta el momento. ¿Ok? Entonces, en mi caso, por ejemplo, nada más tengo activada una persona con una licencia de 800. ¿Por qué? Porque por ahí les comento que lo que estamos haciendo o lo que hemos hecho es no se continuó con lo que eran los pagos precisamente hasta que explicáramos el plan de compensación a todo el grupo, porque no queremos que nadie se pierda una sola comisión. Por ahí quizá algunos de ustedes tienen todavía dudas. Así es que vamos a hacer una breve explicación de la oficina virtual, porque queremos que todos puedan tener todas sus comisiones y ganancias. Entonces, aquí está lo que es tu wallet, tus ganancias al momento. Aquí están tus usuarios directos invitados por ti. Acá están los usuarios activos. Ahora voy a explicar algo importante sobre los usuarios activos. Acá está el dinero que has retirado. Si lo quieren ver en español, lo pueden traducir directamente o la página trae una opción de ponerlo en español. Acá tienes los tickets abiertos. Acá tienes los retiros pendientes. Acá tienes los paquetes comprados directamente por ti. Acá tienes lo que es las ventas totales de tu equipo. Ahora, aquí aparecen los puntos que tienes al momento. Recuerden que en este momento los únicos puntos que se están registrando acá son el 25% del coste de las licencias. Acá están los rangos que tienes y obviamente, en el caso, los puntos que te faltan para alcanzar el siguiente rango. Dentro de la oficina virtual tienes una opción para poner lo que es tu registro. Y tenemos, bueno, voy a omitir esa parte, la parte de mi perfil, porque obviamente están mis datos personales. Acá tenemos lo que son las licencias. Entonces, cuando ustedes quieren comprar una licencia, es muy importante que hagan lo siguiente. Si la persona va a entrar con la licencia gratis, tienen que ir acá donde dice licencia gratis y tienen que comprar la licencia. O sea, aunque es la licencia gratis, tienen que entrar a licencias y tienen que seleccionar la licencia gratis. Si no hacen esto, van a aparecer inactivos. Y si registra una persona de una licencia gratis, si registra a una persona que sí pagó una licencia, puede perder sus comisiones. Ojo con esa parte. Va a perder el total de sus comisiones si no seleccionó la opción de licencia gratis. Ahora, esto puede confundirlos. De pronto, y volvemos al mismo punto, ¿no? No estamos leyendo. Por favor, quiero que vean esta parte. Incluso la licencia gratis, que cuesta cero, ¿ok? Te permite ganar el nivel uno. Aquí dice 10 dólares, pero recuerden que esto cambia de manera semanal conforme a las ganancias. Por ejemplo, esta semana llevamos una ganancia del 16.4% más o menos hasta este momento. ¿Por qué? Porque el viernes se ganó 3.1 y el día de hoy llevamos ganados al momento 13.1. Entonces, llevamos en total 16.2, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Todavía falta el resto del día. Supongamos que la semana termina el día de hoy. Entonces, tendríamos una ganancia en esta semana del 20%, es decir, de 20 dólares. Esos 20 dólares, el 50% lo pagarías en un auto ship semanal, en este caso de 10 dólares. Suponiendo que fueran 20 dólares de ganancia si la semana terminara hoy. Por eso, está considerado como un mínimo. De hecho, si ustedes se van a leer a los detalles, acá dice, licencia gratis. El límite de esta licencia es de 150 en su broker. Dice, la cantidad indicada como pago semanal cambiará de acuerdo al 50% de sus ganancias o al porcentaje equivalente. El costo expresado no es una compra obligatoria, puesto que está sujeta a las ganancias del trading en su cuenta vinculada. Por ahí, de pronto, la gente, en vez de ponerse a leer en cuanto ven este tipo de información, donde dice, pago 10 dólares, rápido, llaman al líder y mandan como 10 audios que duran como dos minutos cada uno, diciendo que les mintieron, porque sí hay un autoenvío y cosas así. Yo les invito a que, por favor, lean todo lo que tiene que ver en este caso con la oficina virtual. Por acá, por ejemplo, puedes ver todas las licencias. Ahora, en mi caso, yo compré la licencia. En este caso, yo compré la de 800 dólares, que es esta. Entonces, aquí en mi caso, dice, ya comprado aquí. Entonces, si se fijan las licencias anteriores, aparecen cerradas con llave. Aquí dice cerrado con llave. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que si tú vas a comprar una licencia de 100 dólares o de 50, de 100, de 200, 400 o lo que sea, en automático ya no tienes que seleccionar la licencia gratuita. ¿Por qué? Porque al comprar la licencia número 5, es como si compraras la 5, la 4, la 3, la 2, la 1 y la free. ¿Me explico? Entonces, obviamente, los que van a pagar licencia, ellos no tienen que seleccionar su licencia gratis. ¿Está bien? Entonces, acá puedes ver el historial de compras. En este caso, de la gente que tienes debajo de ti. ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, donde dice paquetes. ¿Qué es esto? Esto es un pool ejecutivo que permite que se haga un pool entre todas las personas que de pronto no tienen acceso a lo que es el, no sé, binary o los que no tienen acceso, en este caso, están en un país que a lo mejor, pues, no pueden por el tipo de legislación. Entonces, ustedes podrían, si quieren, tomar lo que es una piscina, que es un pool. Y entonces, ¿qué pasa? En este caso, estamos hablando de un paquete de 1,000. ¿Ok? Entonces, este paquete te va a dar diario 10 durante 200 días. ¿Ok? Entonces, en 200 días, se te duplicó, en este caso, lo que pusiste. Pero vean el tema interesante. Porque si tú tienes a una persona personal, referida a personal, que invierte 1,000, a él le van a dar, en este caso, lo que son 10 por día. ¿Ok? Durante 200 días. Pero en el caso personal a ti, te van a dar otros 10 durante 200 días también. ¿Ok? Entonces, al final, por cada persona que tú traes al pool, que pone, por ejemplo, 1,000, pues, tú vas a ganar exactamente lo mismo que él durante 200 días. Entonces, este es un tema muy, muy interesante. Y las ventajas es que, en este caso, la persona que compra el pool, se ahorra lo que es las licencias. Es decir, no tiene, para poner 1,000, pues, en teoría, tendría que tener una licencia de, no sé, de 200. En este caso, la persona se ahorra lo que son esos 200. Y, obviamente, también tiene, por ahí, lo que es un profit. ¿Ok? Entonces, acá nada más tú haces clic en lo que es comprar y, entonces, puedes comprar. ¿Ok? Acá seleccionas el método de pago. Ahora solo está monedero interno. ¿Por qué? Porque se desactivaron lo que son las compras con cripto por el tema que voy a explicar a continuación en el plan de compensación. ¿Ok? Ahora, quiero que vean algo muy interesante. Esto es en paquetes. En donde dice depósito, tú podrías hacer un depósito. En este caso, está deshabilitado en la parte de cripto. Aquí apareció un código QR. O sea, acá tú pones, por ejemplo, 100 dólares y, entonces, seleccionabas o seleccionas el modo cripto. Cuando le das proceder, te aparece el código QR para que puedas hacer tu depósito. Muy importante, es necesario que esperen unos segundos. ¿Por qué? Porque si no esperas y cierras la ventana, es como si no lo compraras. Entonces, de pronto hay personas que, pues, están desesperadas y rápido, esperan que todo sea muy rápido. Entonces, recuerden que están las validaciones, en este caso, de Bitcoin. Entonces, tú tienes que esperar unos minutos con la ventana abierta. Si tienes otras cosas que hacer, no cierres la ventana donde está tu código QR y ve a hacer otras cosas, en este caso, en tu computadora. Miren, no sé si ven mi pantalla. Vine otra vez acá lo que es Binary y ya tengo más ganancias. Por ahí tenemos una ganancia nueva que se debe haber hecho en estos minutos. Por ahí ya creció un poquito la cuenta. Qué bueno. ¿Sale? Eso quiere decir que se está operando. Se acaban de ganar casi otro dólar, 95 dólares más. Entonces, se están operando en este momento y acabo de recibir casi un dólar más en mi cuenta. Entonces, súmenle al 13.1. Hemos llegado ya al 14.05 el día de hoy de ganancias. Llevamos el 14.05 en piloto automático. La cuenta la tienes tú, la controlas tú. No importa la cantidad. Al final del día, obviamente, pues tú tienes el control de tu dinero. Ahora, ¿saben qué es lo padre? Que acá me acaba de bajar lo que es un dólar. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que en este momento tiene operaciones abiertas. Entonces, están operando en vivo y aquí, mira, se están moviendo porque seguramente acaban de poner otra operación. Entonces, conforme van poniendo operaciones, estas cantidades se van moviendo y, por supuesto, pues estamos viendo lo que son ganancias, ¿no? Entonces, bueno, este es un breve comercial para los que están en vivo, pues que también puedan ver que están por ahí teniendo operaciones y ganancias en este momento. Igual, denle break, porque de pronto van a ver que los números suben o bajan. Denle break. Al final del día, van a ver el resultado final. ¿Ok? Ahora, acá tenemos lo que es una lista de las personas que están en tu equipo y las puedes ver también en lo que es el árbol binario. Entonces, en mi caso, por ejemplo, acá tengo lo que es mi organización. ¿Ok? Entonces, la gente, todo el mundo puede ver de esta manera su equipo. ¿Ok? Entonces, por acá ustedes pueden ver a lo que son las personas que hay en tu equipo. ¿Ok? Las vas a ver así como lo están viendo en este caso en mi oficina virtual. ¿Ok? Entonces, todos van a ver a sus equipos. De la misma manera, en este caso, como yo lo estoy viendo, así se ve el árbol virtual en la oficina virtual. Obviamente, de cada quien. ¿Sale? Eso lo encuentran acá para de pronto, cuando quieres ver cómo está posicionada la gente. Acá puedes ver las ganancias que has tenido y de dónde provienen esas ganancias. Por ejemplo, acá me dice que he generado 20 dólares. En ese caso, de una inscripción, otros 20, otros 20, otros 5, otros 2.50, porque recuerden que el 25% del costo de las licencias se reparte a 10 niveles en partes iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que si de pronto yo tengo una persona que entra con 100 dólares, 2.5 se reparten en 10 niveles en el plan de compensación como bono de inicio rápido. Dependiendo, obviamente, la cantidad de la licencia es la cantidad de ganancias que vas a ver nivel por nivel. Ahora, esto hablando de las licencias, sin embargo, recuerden que de las recompras semanales, que es el 50% de las ganancias de las personas, ese 50% en su totalidad lo vas a ver reflejado tú como una ganancia. ¿Cómo funciona esa ganancia? Tú la vas a estar viendo en tu oficina virtual de la siguiente manera. El 50% se va a repartir a 10 niveles, del 16% en los primeros 5 niveles y el 4% en los siguientes 5 niveles. Entonces, de todo el dinero que tienes en tu equipo, en tu organización, estarás generando en promedio el 16%. Entonces, vamos a hacer un supuesto. Imagínate que tienes en tu equipo, no sé, 100 mil dólares entre todos. Cada quien, su dinero en su propia cuenta. Entonces, de esos 100 mil dólares, tú vas a estar... Vamos a pensar que está ganando como hoy. Hoy lleva el 15%, en promedio. Entonces, ese 15% de 100 mil dólares, entonces serían 15 mil dólares, ¿verdad? Entonces, imagínate, hoy es lunes, la semana está comenzando y ya llevas 15 mil. O sea, 15 mil que se han movido entre toda tu organización. Vamos a suponer que el resto de la semana continuara igual que hoy. Entonces, terminarías la semana, pues imagínate, 15 por 5, terminarías la semana con el, si no mal recuerdo, es el 75%. Entonces, tendrías 75 mil. De esos 75 mil dólares, la mitad se lo queda a la gente y la otra mitad lo pagan en este caso en el sistema de Expert Moment. Entonces, de esos 32 mil 500 dólares, se te va a pagar en promedio el 16%. Entonces, no sé si ustedes ya vieron el potencial tan grande que hay, pero imagínate, o sea, de 32 mil 500, estamos hablando, déjenme, les hago la cuenta, porque a lo mejor hay muchos líderes que no han visto el plan de compensación a detalle. Eso quiere decir que tú generarías en promedio 5 mil 200 dólares en total. Entonces, la verdad es que yo he preguntado a la mayoría de las personas cuánto es el promedio que van a invertir en sus propios brokers cada quien. Y la mayoría de la gente dice que mil dólares en promedio por los resultados que están viendo. Entonces, imagínate, solamente con 100 personas en tu equipo que tuvieran esa inversión personal, cada quien en su broker, porque acuérdense que no es una compañía de inversiones, es una compañía de copy trade con un algoritmo. Entonces, imagínate que tú estás generando 5 mil 200 dólares semanales, o sea, al final del mes estás terminando el mes con 20 mil 800 dólares, solamente hablando de un pago del plan de compensación. Entonces, imagínense, o sea, a quién le cae mal con 100 personas en su equipo estar generando en promedio, y no tiene que ser directas, con 100 personas en tu grupo y solamente con 100 personas estás generando 20 mil 800 dólares. Yo creo que para todos es un extraordinario plan de compensación y como ya todos vieron hoy 15% de ganancias, ahora yo creo que ese testimonio que tienen hasta este momento les puede ayudar a seguir compartiendo lo que es esta gran oportunidad. Entonces, bueno, por acá tienen más opciones, retirar, por acá tienen lo que son tickets de soporte, entre otras cosas. Entonces, no me voy a entretener a la oficina virtual, pero sí quería que la conocieran, pues obviamente para que vean el potencial tan grande que tenemos, ¿ok? Para generar ingresos de manera digital y de manera residual sobre todo. En este momento, por ejemplo, con el equipo que tenemos, muchos de nosotros ya tenemos un ingreso residual superior a los 50 mil. Entonces, imagínate, con el equipo que tenemos y apenas recién estamos comenzando, entonces, pues la verdad es que tenemos una muy buena oportunidad. Ahora voy a pasar al plan de compensación. Porque necesitamos todos entender el plan de compensación a detalle para poderle sacar provecho. No me gustaría que nadie pierda un solo dólar. ¿Ok? No queremos que nadie pierda un solo dólar. Y cuando digo perder, me refiero al plan de compensación. Porque recuerden que acá nadie va a perder un solo dólar porque todos tienen su propia inversión en su propia cuenta. O sea, recuerden que todo mundo tiene en su broker su propio dinero. Entonces, acá no es una compañía de inversión y nadie te puede robar tu dinero. Entonces, pero en el plan de compensación quisiera que entiendan cómo pueden maximizar el plan de ganancias. Entonces, para eso voy a compartir por acá. De hecho, no sé por qué en esta sala nunca me deja poner mi pizarra, pero les voy a compartir por acá lo que es una... Voy a abrir una imagen y sobre la imagen voy a rayar. Entonces, vamos a... Se las voy a compartir. Permítanme un segundo. Me dicen por ahí si pueden ver... Bueno, veo a varios de ustedes. Por ahí me dicen si pueden ver... Ok, ya. Gracias, Jorge. Excelente. Bueno, les comparto entonces. Vamos a ver cómo pueden maximizar el plan de compensación. Vean algo. La compañía maneja dos formas instant... Bueno, tres formas de ganar dinero. Acá lo voy a poner. Tres formas de ganar dinero. ¿Ok? Y me voy a enfocar exactamente en cada una de ellas. La primera forma de ganar dinero es la siguiente. Vendría a ser un bono de inicio rápido y este tiene que ver con las licencias. Entonces, es bono de inicio rápido. Pero para poder ganar un bono de inicio rápido, primero, tienes que estar tú activo con una licencia, aún sea la gratuita. Entonces, acá es donde muchos no están haciendo las cosas bien porque se están registrando. En mi equipo tengo en este momento como 700 personas registradas en un día, pero esas 700 personas registradas tengo activas 232. Es decir, más de 400 no están terminando el proceso, pero cuando esas 400 vayan y hagan una inscripción, van a perder esa comisión porque no están activas. Entonces, recuerda, aunque tú entres con la licencia gratis, debes de ir a la licencia gratis y hacer el proceso de compra aunque no vas a pagar nada. Entonces, el bono de inicio rápido es el 25% del costo de las licencias y este se te paga a 10 niveles. Este es el primer bono de ganancias. Segundo bono de ganancias es el residual. ¿Cómo funciona el residual? De manera semanal, el 50% del profit, que son las ganancias que se generan en las cuentas de las personas, ese 50% lo vas a cobrar tú de la siguiente manera. del nivel 1 al nivel 5 vas a ganar el 16%, ¿ok? Del nivel 6 al nivel 10 vas a ganar el 4%, ¿ok? Puedes tener todos los directos que quieras, puedes tener 10, 20, 50, 100, 100, mil, los que tú quieras y vas a ganar obviamente por todo lo que suceda a 10 niveles de profundidad. No hay candados en cuanto a frontalidad. Ahora, la siguiente forma de ganar dinero es por medio del pool. ¿Cómo funciona? El 1% literal de todo lo referido por ti. Entonces, el 1% literal de todo lo referido por ti lo vas a estar ganando diario durante 200 días. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si tú refieres en este caso al pool, no sé, vamos a pensar en personas. Vamos a pensar que tú refieres directamente 10 personas y que cada persona, no sé, fuera de 1,000, en este caso del pool, tú estarías generando diario 100. Entonces, tendrías 100 dólares diarios. Eso es lo que tú tienes diariamente, solo con un equipo de 10 personas que están en el pool. Entonces, tienes 100 dólares diarios y esto lo puedes retirar todos los días. Ahora voy a hablar acerca de la oficina virtual y el plan de pagos en unos minutos más. Entonces, es importante que todos entiendan estas tres formas de ganar dinero porque a lo mejor algunos no lo tenían muy claro. Ya con esto, pues igual le sacas provecho al plan de compensación. Ahora, si quieren, Martín, vamos a terminar el Zoom y así que al final contesto preguntas. Entonces, vamos a la siguiente parte. Entonces, es muy importante que ustedes estén activos y que sepan cuándo corta el sistema. el sistema corta cada segundo. Entonces, para eso es muy importante que tú estés activo porque las comisiones son instantáneas. Pongo un ejemplo. Tú inscribes a una persona que te genera 10 dólares. Entonces, en cuanto te generaron esos 10 dólares en instantáneo, tú los puedes utilizar esos 10 dólares. ¿Cómo los puedes utilizar? Los puedes hacer por medio de transferencia interna. Las transferencias internas no tienen costo. Entonces, puedes hacer una transferencia interna con esos 10. Entonces, vamos a suponer que alguien de pronto necesita hacer un pago semanal por su profit de 10 dólares. Entonces, tú puedes enviarle esos 10 dólares por medio de una transferencia interna y él te los puede pagar. Es un ejemplo. Entonces, lo podrías utilizar con tu equipo de manera automática. ¿Ok? Entonces, el sistema corta en todo momento. Por eso es que tú tienes siempre que estar procurando tener tu upgrade listo para que puedas cobrar los niveles del plan de compensación. Entonces, habiendo dicho esto, voy a pasar a la siguiente parte del plan de compensación para que ustedes entiendan lo importante. ¿Ok? Entonces, lo principal es tienes que estar activo. Si no estás activo con una licencia, aunque sea gratis, no vas a cobrar. Entonces, por favor, por lo menos la gratis, pero tenganla activa. ¿Ok? Al final de la semana, o sea, literal, si tú te inscribes un miércoles, tienes lo que son ocho días para hacer tu siguiente pago. Lo que generes de miércoles a miércoles, el sistema en automático te va a poner en la oficina virtual lo que es el 50% de tus ganancias. Eso es automático. En la oficina virtual de todos van a tener cuatro opciones. ¿Cuáles son esas cuatro opciones? Tú vas a ir a Binary en este caso. Es un ejemplo, ¿no? Porque tú decides que puedes utilizar otro broker. Pero vamos a hablar de Binary. Tú vas a Binary y en Binary tú vas a poner lo que es tu ID de MetaTrader 5 y vas a poner lo que es tu contraseña, lo vas a poner en tu oficina virtual. Tranquilos, que vamos a dar en su momento una capacitación de eso. Pero ahora lo que quiero que sepan es que ustedes van a ligar lo que es el algoritmo en su oficina virtual. ¿Para qué? Para que en automático el algoritmo les detecte sin que ustedes tengan que entrar a Binary en este caso o a cualquier broker. Ustedes en su oficina virtual desde su celular van a poder ligar su cuenta y van a poder ver las ganancias en tiempo automático. Y ese no se les va a estar apagando porque cierren o no la sesión como les está pasando a algunos en Binary. O sea, este va a quedar abierto todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en teoría pues no lo vas a... va a quedar ensamblado. ¿Ok? Dentro de tu back office. Ahora vean esto. Van a poder ligar dos cuentas. Una en este caso por ejemplo de acciones o cuentas binarias opciones binarias u otras cosas. Por ejemplo el tema de índices y vas a poder ligar otra que es el tema de Forex en este caso normal. ¿Ok? Forex tradicional. Entonces tú puedes ligar dos cuentas. Una en el tema por ejemplo Binary y otra por ejemplo no sé en Exnex. Entonces tú puedes ligar dos cuentas. Voy a explicar obviamente eso más adelante. Entonces es muy importante que ustedes sepan que sí tienen un límite pero que ese límite lo puedes dispersar en dos cuentas. Puedes utilizar dos cuentas al mismo tiempo. Una de Forex y una de binarias por ejemplo. ¿Ok? O puedes solamente enfocarte en binarias o solamente en Forex. ¿Ok? Entonces tienes que estar activo sí o sí. ¿A qué nos referimos con activo? Si tú tuviste un profit de 40 dólares este de profit o sea un 40% de tu cuenta entonces en teoría tendrías que hacer un pago de 20 dólares. Si tú no haces tu pago en la semana o sea en el día que te toca te va a inactivar el sistema. ¿Cómo puedes hacer el pago? De diferentes maneras. Una con tu cartera interna. Dos lo puedes hacer por medio de depósito con cripto. O tres comunícate con soporte y te pueden dar opciones adicionales. Pero comuníquense con soporte. ¿Cuál es el número de soporte? Lo voy a apuntar aquí para que ustedes lo puedan tener. Se está haciendo por ahí lo que es una en México ellos contrataron un sistema de call center en México. Bueno, más que un call center es un WhatsApp center porque la opción rápida es WhatsApp pero por ahí les voy a compartir el número para que los que necesiten en este caso enviar ellos lo hicieron con una empresa de Morelia si no mal recuerdo y el número es más 52 443 acá lo estoy poniendo en pantalla 206 0872 ese es el número de soporte de Expert Moment anótenlo igual se los voy a enviar con mucho gusto a los grupos que tengo pero anótenlo ok más 52 443 206 0872 ese es el número de soporte ustedes allá pueden decirles cuando quieran cuando quieran por ejemplo pagar en otro tipo por otro medio de pronto no sé los que estamos en México podemos utilizar Bitso Transfer que es más económico y que es instantáneo entonces puedes de pronto ponerte de acuerdo te van a dar una opción de pago que de pronto se acomode más a tu pues no sé a lo que tú tienes en ese momento para que no tengas que hacer de pronto conversiones y pagar demasiadas comisiones en las conversiones ok entonces comuníquense con soporte para cualquier cosa que necesito ahora muy importante entonces están activos ya en su cuenta pagaron sus 10 dólares en este caso y en este ejemplo ok y ya con eso están activos para poder seguir cobrando las comisiones ahora tienen que tomar un ejemplo muy importante recuerden que para poder ganar el nivel 1 tienes que tener una licencia gratis por lo menos ok entonces para poder ganar el nivel 1 o sea para poder cobrar tu nivel 1 con la licencia gratis es suficiente ok entonces acá le vamos a poner licencia gratis para poder ganar el nivel 2 es importante que tengas por lo menos una licencia de 50 dólares ok 50 dólares en la licencia para ganar el nivel 3 es importante que tengas por lo menos una licencia de 100 dólares ok para poder ganar el nivel 3 para poder ganar el nivel 4 es importante que tengas una licencia de 200 dólares ok si quieren, ahorita voy a las preguntas para ganar el nivel 5 tienes que tener una licencia de bueno, no es cierto, perdón, lo hice mal, perdón, lo hice mal, para ganar el nivel 3, puedes ganarlo de hecho con el nivel 2, lo ganas con la licencia de 50 de hecho, miren, si quieren voy a poner la presentación tal cual para que sea más fácil, acá están y así nos evitamos estar escribiendo en la pantalla, entonces los límites son estos, con la licencia free ganas el primer nivel, 16% con la de 50 ganas nivel 1 y 2 y obviamente no necesitas un rango requerido y ganas el 16% para poder ganar el nivel 3 son 100 dólares y la licencia de 100 dólares y ganas lo que es el 16%, para el nivel 4 tienes que tener lo que es la licencia de 200 y ser bronce ahora muy importante, que se necesita para ser bronce, de pronto este tema les puede confundir, entonces fíjense bien, es muy sencillo llegar a bronce entonces si quieren, les voy a poner acá lo que se tiene que hacer para llegar a bronce entonces, en este caso ¿cómo se logra el bronce? súper sencillo, es lo más fácil del mundo para hacer bronce acá, necesitas 2000 puntos en tu equipo ok, pero no necesitas que esos puntos estén empatados no necesitas que esos puntos sean de licencias te voy a poner un ejemplo puntos iguales a dólar ok, entonces técnicamente tiene que haber pagado tu organización 2000 dólares al plan de compensación entonces puntos iguales a dólar ¿cómo funciona? supongamos que en tu organización se ganaron 4000 dólares y vamos a suponer que 4000 fueran no sé este no sé que fueran el 50% de 80 mil por poner un ejemplo entonces a lo mejor en tu equipo perdón de 8 mil a lo mejor en tu equipo hay 8 mil dólares ok en tu equipo en sus propios brokers y de esos 8 mil se ganó el 50% en una semana por poner un ejemplo y entonces es decir 4000 se ganaron de esos 4000 se paga el 50% y técnicamente eres bronce ¿por qué? porque el 50% de 4000 son 2000 entonces solamente con que tú tengas los puntos tendrías el rango de bronce entonces imagínate que tienes 8 personas personales esas personas tienen 1000 cada una en binary en su propia cuenta entonces con esos 8 tú eres bronce ¿qué ganas al ser bronce? tú vas a ganar 100 dólares cash ok te van a dar 100 dólares cash que puedes retirar cuando tú quieras o los puedes utilizar para más inscripciones o para hacer un upgrade en tu licencia ahora ¿cómo haces plata? para plata necesitas 2250 creo a ver 250 creo o 2450 vamos a la presentación directamente para no perdernos a ver vamos acá aquí está para hacer plata necesitas ok es esta ok acá están los requisitos para rangos para hacer plata oh oh se compartió la misma no se actualizó a ver déjenme otra vez ponerla y a ver no se actualizó vamos acá ok acá está para hacer plata necesitas tener una licencia personal de 400 y tendrías que tener 2650 puntos ok pero esos 2650 te cuentan las de las mismas personas entonces la siguiente semana con el mismo dinero que tienen esas mismas personas si ellos generan de pronto la próxima semana se gana exactamente lo mismo y ojo que estoy hablando del 50% solo de hoy llevamos el 15 más del 15% entonces si llevamos más del 15% en este momento estás de acuerdo que lo que se va a ganar por semana es más del 50% o sea si todos los días se gana como hoy que va el 15% al final de la semana tendrías un 75% entonces sería mucho más de lo que estoy diciendo estoy hablando de un ejemplo conservador entonces puedes ver lo fácil que es alcanzar los rangos entonces al final los rangos se van dando en automático pero tienes que entender que para cobrar un nivel es necesario tener un rango entonces les voy a compartir cuál es la estrategia de lanzamiento para que nadie pierda un solo peso en este momento ustedes deben inscribirse en la plataforma ok deben de inscribirse gratis todos 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 entren regístrense gratis ok entonces todos 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 van a enviar su pago a soporte entonces van a enviar un ticket por medio del back office o lo pueden hacer también ok esto lo pueden hacer en el back office y o lo pueden hacer también por medio del whatsapp que yo les di ok entonces lo que ustedes van a hacer es van a enviar lo que es el pago de su licencia directamente a soporte para que para que soporte haga las inscripciones manuales de ustedes eso es lo que van a hacer para que nadie pierda sus comisiones entonces nos van a dar del día de hoy lunes 27 de diciembre del 2021 todavía ok hasta el día viernes hasta este viernes 31 si no mal recuerdo creo que es 31 o ya es primero a ver déjame veo el calendario este 31 ok entonces este el viernes es 31 entonces tenemos hasta el viernes 31 para enviar nuestros pagos en este caso en vez de pagarlo en el back office lo vamos a hacer directamente a soporte para que para que soporte lo que va a hacer es pagar las licencias de arriba hacia abajo de manera que nadie pierda una sola comisión porque se va a hacer esta semana así porque es tanta la gente que está ingresando tengo un equipo que no se ha registrado de 7600 personas imagínate cuando entran esas 7600 personas lo que va a pasar es que si todas entran al mismo tiempo y de pronto uno es más tecnológico que el otro o la confirmación de blockchain de uno fue más rápido que la del otro la persona de pronto podría dejar de ganar comisiones por ese referido entonces para que eso no pase la empresa dijo ok ahora por el pre lanzamiento como hay tantos registros y es tanta la gente que se está registrando a nivel mundial el día de hoy me contactaron de Nigeria y es un equipo muy grande de Nigeria y un equipo muy grande de la India entonces ¿qué está pasando? se están viniendo personas con organizaciones muy grandes y de pronto eso lo que está haciendo es que el back office en este caso una persona debajo tuyo puede antes que tú de pronto tener su licencia activa entonces para que eso no pase todo lo van a hacer manual en el back office para que nadie pierda un solo dólar entonces comuníquense a soporte por medio de WhatsApp o por medio de un ticket en el back office y díganles a soporte cuál licencia es la que ustedes quieren comprar por ejemplo la de 50 la de 100 200 lo que ustedes quieran entonces cuando soporte vaya haciendo lo que es la actualización de las licencias ellos a ustedes les van a informar fíjense bien esto si ustedes de pronto hay gente entrando en tu nivel 4 o 5 te van a informar para que hagas un upgrade en caso que lo necesites para que no pierdas tus comisiones ok te van a avisar porque no queremos que nadie pierda comisiones los medios de pago ¿cuáles son? los medios de pago son USDT en la red de Tron esto no tiene bueno la comisión es de 1 dólar ok es de 1 dólar la comisión así es que aprovechenlo los que tengan USDT con la red de Tron pueden pagar por ese medio y la comisión es de solo 1 dólar entonces se los recomiendo mucho es muy económico y es instantáneo ok lo hacen por Binance ok esto acá en Binance ahora el siguiente medio de pago que también tenemos es el siguiente es cripto en este caso hay varias opciones de cripto es BTC Ethereum Litecoin ok y Bitcoin Cash entonces estas son las opciones de pago que se tienen para las licencias ahora tenemos una opción para los que utilizan Bitso México y Argentina por ejemplo puedes hacer Bitso Transfer Bitso Transfer cobra 0% de comisión entonces puedes hacer Bitso Transfer si tienes tu dinero en Bitso literal de Bitso a Bitso 0% comisión ok entonces esos son los medios que puedes utilizar y tenemos desde el día de hoy hasta el día viernes 31 de diciembre para hacer el pago de nuestra licencia de manera que nadie pierda comisiones en pues en ningún sentido empezaríamos el año entonces ya con la estructura armada comisionada y entonces todos podrían comenzar a hacer retiros de su back office ok ahora muy importante los que ya pagaron hay gente que ya pagó ok son pocos pero hay gente que ya pagó entonces los que ya pagaron no se preocupen no tienen que decir nada obviamente nada más cerciórense con soporte que su licencia está activa solamente hagan eso o sea solamente corroboren que su licencia está activa no se preocupen no tienen que hacer nada adicional ahora muy importante respecto al plan de compensación ustedes tienen que ver cuánta gente está entrando en sus organizaciones porque repito hay dos organizaciones la de Nigeria la de la India y la de Sudamérica creo que son los de Colombia que traen una organización muy fuerte entonces si ustedes vienen de esas organizaciones por favor asegúrense que hagan esto de manera correcta para que no pierdan un dólar de comisión es tanta la gente que está ingresando que no me gustaría que nadie pierda un solo dólar de comisión ok porque es mucho dinero lo que ustedes están generando entonces lo que sigue la otra parte del plan de compensación es la siguiente dentro del mismo back office ustedes tienen otras otras opciones ahí ok entonces dentro de esas opciones les pedimos que nos ayuden por medio de la parte que dice soporte o ticket support a identificar posibles fallas del sistema ¿por qué? porque obviamente ustedes saben que el sistema se habilita a partir del día 30 de diciembre pero la empresa inicia operaciones reales el 30 de enero aunque ustedes y yo ya estamos ganando en binary y en bueno en este caso en este momento sí en binary ustedes y yo ya estamos ganando en binary y obviamente ya tenemos la oficina virtual o sea se nos permitió previo al lanzamiento en el tiempo que ellos iban a estar haciendo pruebas en el back office entonces se nos pide que por favor como líderes identifiquemos posibles errores y que los enviemos por medio de ticket support ¿para qué? para que sean corregidos antes del pre lanzamiento o sea nosotros literal pues somos parte de la oficina ahora concerniente a lo que es el pdf oficial ¿ok? ustedes pueden hacer propuestas del pdf oficial de la compañía lo van a enviar al mismo número de soporte y la compañía va a revisar los pdf y tu pdf puede ser el pdf oficial el pdf oficial va a recibir un regalo sorpresa ¿ok? un regalo sorpresa entonces los que quieran participar para un regalo sorpresa obviamente por favor por favor por favor váyanse preparando su propio pdf y el pdf que sea más completo dinámico y que cumpla con las expectativas obviamente va a ser el mejor ¿no? en este caso ahora muy importante también el día jueves en el pre lanzamiento ¿qué creen? tendremos al director con nosotros a las 8 de la noche tendremos al director de expansión este jueves ¿ok? este jueves a las 8 de la noche hora del centro de México 9 de Colombia y 8 de Chicago ¿ok? les esperamos porque tendremos al director de expansión el director de expansión nos va a dar noticias importantes lo que quiero decirles a todos es que por favor por favor por favor tienen que llegar a Blue a Blue Diamante ¿no? Blue Diamond ¿por qué? porque hay un beneficio exclusivo para los primeros 5 Blue Diamonds los primeros 5 líderes a nivel mundial que lleguen a Blue Diamond o que lleguemos a Blue Diamond literalmente literalmente tenemos la oportunidad de ser accionistas de la compañía así como lo escuchan no voy a decir cuánto es el porcentaje ni puedo decirles más detalles porque toda esa parte nos la dirá el director de expansión de la compañía pero es muy importante que todos ustedes estén el jueves a las 8 de la noche en el pre lanzamiento porque tendremos al director de expansión y lo que sí les digo es que metan el acelerador esta próxima semana porque literalmente quieres llegar a Blue Diamond todos quieren llegar a Blue Diamond por favor porque lo que viene para quienes lleguen a Blue Diamond se los juro es lo más grande que nuestros ojos han visto en la industria entonces tenemos que llegar a Blue Diamond ok para los primeros 5 hay un beneficio y es posible que para los primeros que nos registremos en este caso que estemos activos y pagados que muchos son ustedes que están acá va a haber un obsequio va a haber un premio sorpresa entonces por favor nadie se pierda nadie se pierda la reunión del jueves este jueves a las 8 de la noche con el director de expansión ok también voy a tener una capacitación vamos a tener una capacitación en donde va a estar la gente de atención a clientes de Binary o sea del broker van a estar con nosotros para responder todas las preguntas frecuentes si tú tienes alguna pregunta respecto al broker la gente de Binary va a estar con nosotros y ellos van a responder todas las dudas que ustedes pudieran tener acerca del broker en Binary ok entonces tenemos muy buenas noticias las cosas están caminando muy bien y yo les aconsejo que por favor vayan viendo su propia estrategia me han preguntado cuál es mi estrategia y cómo es que yo estoy trabajando lo que yo hice fue lo siguiente yo tengo mi propia cuenta y lo que yo hice fue colocar a 6 directos ok 6 directos como mis 6 directos son líderes ok son líderes yo hablé con ellos y les dije que vean esta oportunidad como lo que es una oportunidad mis líderes todos están entrando con una inscripción de 800 ok y les estoy invitando a que ellos hagan exactamente lo mismo porque el crecimiento que estamos teniendo de manera orgánica está siendo tan grande que si compran una licencia menor van a dejar de ganar comisiones y no quiero que nadie de mis líderes deje de ganar comisiones entonces si todos hicieran lo mismo estamos hablando que en el segundo nivel tenemos un equipo de 36 personas ok esas 36 personas si hicieran lo mismo estamos hablando que entrarían igual 800 no 28 800 entonces acá estamos hablando de que tendríamos 28 mil 800 de los cuales se acumulan en puntos 7 mil 200 entonces estamos hablando que tendríamos en mi segundo nivel 7 mil 200 puntos esto es lo más duplicable que ustedes pueden hacer porque ustedes podrían llegar técnicamente bronce y plata en la misma semana con dos niveles ok eso es lo más rápido pero si duplicas eso un nivel más tu siguiente semana podrías tendrías el rango de platino técnicamente ¿por qué? porque estás hablando que entrarían un promedio de 172 mil en este caso dólares que en puntos serían 6 mil 912 entonces vayan haciendo sus propias estrategias ¿por qué digo 6? porque recuerden que para llegar a Blue Diamond necesitas 6 directos de los cuales y véanlo acá voy a buscar la imagen ok por acá lo que es el para llegar a Blue necesitas tener 5 platas y un platino entonces recuerden que llegar a plata es lo más sencillo del mundo entonces trabaja con 5 personas que vayan por su plata y vamos por un platino con eso técnicamente tienes amarrado tu Blue Diamond es todo lo que tienes que hacer ok por acá había puesto puse más o menos un ejemplo de ganancias estamos hablando que podrías estar generando una ganancia semanal por ahí bueno depende mucho del dinero que haya operándose pero nada más para que se pongan un ejemplo más o menos estamos hablando que generarían por cada 100 mil dólares en su equipo pueden estar generando en promedio como 20 mil al mes más o menos 20 mil dólares mensuales entonces es una oportunidad muy grande la que tenemos y lo mejor es que cada quien tiene el control 100% de su dinero ok entonces para mí era muy importante que todos entendieran el plan de compensación obviamente para que nadie pierda una sola comisión ok entonces los que llegaron tarde a esta capacitación les cuento hablamos de varias cosas primero binary segundo oficina virtual y tercero hablamos del plan de compensación queremos que todos generen mucho dinero esa es la intención que todos generen mucho dinero y para eso para que eso suceda necesitamos todos estar trabajando en equipo perdón estoy emocionado déjenles comparto mi back office sigue operando se sigue operando en nuestras cuentas llevamos generados más del 20% el día de hoy llevamos ya más del 20% el día de hoy con nuestro sistema con ese software este bendito Dios esto está funcionando muy bien empezamos por ahí con las cuentas de 100 dólares el día viernes en este momento la cuenta va en 132 llevamos un 32% en promedio los que estamos conectados desde el día que di la primera capacitación 20% en un día 20% en un día hasta este momento y el día todavía no termina señores esto es real yo no sé si tú crees o no crees yo no sé si tú estás esperando una respuesta divina pero lo que sí te digo es que muchos de los que ya estamos conectados a este sistema el día de hoy vimos una ganancia superior al 20% ¿qué nos falta? simplemente falta ponernos en acción yo creo que ya todos tenemos un testimonio aquí está el testimonio todos lo pueden ver conéctense ya por favor si tienen dudas vayan a Binary y hablen con el chat de soporte de ellos también ellos tienen un chat de soporte especial en el cual les pueden ayudar de manera instantánea si no algo que a mí me funcionó mucho fue ver videos en YouTube y obviamente pues apoyarme de las herramientas que tiene el mismo sistema estas son las últimas operaciones que se han ganado por acá las pueden ver véanlo estas son las últimas una dos tres cuatro cinco operaciones las últimas cinco operaciones en positivo estas operaciones no estaban técnicamente cada operación ganó un dólar y esta que ganó casi tres dólares son las últimas operaciones que se hicieron la cuenta al final del día de hoy más del 20% de ganancias en un solo día yo no sé pues espero que pues todos los que están acá se conecten lo antes posible para la gente de Estados Unidos que es lo que estamos recomendando para la gente de Estados Unidos si tú estás en Estados Unidos no te desanimes porque obviamente ustedes saben que la mayoría de los brokers por sus regulaciones no permiten que personas en este caso de procedencia americana usen los brokers pero si ustedes son latinos que si están viendo el zoom son latinos porque me están entendiendo ¿verdad? entonces si ustedes son latinos les quiero recomendar algo ustedes pueden entrar con sus datos de México registrarse en el broker por medio de un VPN o con sus datos no sé de Honduras de Guatemala del país que seas Colombia Ecuador lo que sea entonces pueden ustedes utilizar el broker por medio de un VPN con sus datos como latinos y también obviamente pueden fondear lo que son sus cuentas por medio de criptos voy a abrir el chat y voy a leer las preguntas ok voy a leer las preguntas que ustedes tengan solamente voy a leer las primeras 10 o 20 preguntas ok las primeras 10 o 20 o 20 preguntas máximo ¿no? por ahí me dice Marcelo al día de hoy una persona de España no puede ingresar en Binary para colocar el token porque no encuentra VPN ok por ahí se recomienda el VPN de Opera ok el de Opera es un en la Opera es como Safari o es como Opera también funciona como un Chrome como Google Chrome y Opera tiene una opción de VPN en su página cuando abres las páginas tiene una opción de VPN gratis que cambia la ubicación IP entonces vayan a Opera se los recomiendo mucho y también pueden utilizar las aplicaciones de Android gratuitas hay operaciones gratuitas de Android que hemos utilizado yo las que he utilizado bueno yo tengo iPhone y yo utilizo una de paga me cuesta 10 dólares al mes es un VPN que es el primero que aparece ok me dice locutor Cancún ¿cómo tengo mi oficina virtual? ok vamos a hacerlo en el orden hay que contactar directamente a tu patrocinador y él te lo va a compartir yo no he terminado de colocar a los míos tampoco Raúl dice invertí 500 dólares y llevo ganados 19 dólares ok Raúl ahí te va dentro del back office de Binary porque eso es con Binary tú tienes que poner el multiplicador si no lo encuentras pon en el chat de Binary al soporte pídeles que te ayuden Raúl para que ellos te acomoden el multiplicador ¿por qué? porque en este caso recuerden que el broker opera para 100 dólares pero en tu caso de 500 todo te lo va a duplicar por 5 ok todo te lo va a duplicar por 5 entonces de esa manera hoy deberías de tener 100 dólares ok si hubieras utilizado el multiplicador entonces yo te invito a que ahí en el en el soporte en este caso de Binary tú pongas esa opción para que te activen tu multiplicador Jennifer dice tenemos IQ Option ¿cómo funciona? ok les voy a comentar lo que dijo IQ Option la semana pasada hicieron un comunicado en donde ellos dicen que ellos no van a permitir a partir del 2022 lo que es copy trading remoto por eso es que habiendo visto esto no quisiéramos que alguien pierda dinero en IQ Option ok sin embargo de todos modos vamos a estar utilizando dentro del software para los que tengan en IQ Option ok también se va a poder bajo su propio riesgo porque ya saben que IQ Option no lo permite sin embargo el que lo quiera utilizar bajo sus propios riesgos lo puede utilizar ¿sale? pero depende de cada persona lo que quiere hacer ok entonces por ahí nada más para el tema de IQ Option yo sí les recomiendo que investiguen obviamente las políticas en sus países porque cada país está cambiando las políticas ok a ver voy a continuar con el chat me dice Marcelo ópera no sirve este Marcelo yo estoy utilizando uno que se llama VPN Speedy Quark VPN así se llama Speedy Quark VPN es uno azulito no sé si puedes ver mi mi memoria este mi imagen te lo voy a abrir este ese del que yo utilizo este este que está acá se llama Speedy Quark VPN Marcelo ese es el que yo utilizo ok lo tengo para iPhone este pero no sé cómo funciona para Android ok este ¿dónde está la compañía? ¿quiénes son? este es un software Oscar es un software no es un plan de inversiones es una es un software dice Raúl si borré todos los datos como dijiste excelente Raúl qué bueno que lo hiciste Burgos dice ¿dónde encuentro el enlace para registrarme? Burgos contacta a la persona que te invitó ellos tienen su enlace Reque Raque y René dice no entiendo cómo se pagan las comisiones del 50% se pagan directamente en tu back office Jeremy dice no hay operaciones en este momento no vas a ver operaciones abiertas Jeremy las operaciones se cierran regularmente de 1 a 5 minutos entonces en este momento yo creo que ya terminaron el día porque el mío tampoco se está moviendo el mío terminó con ganancia de 20% el día de hoy Carlos dice por favor puede repetirlo del pool porfa entren en una hora a la próxima reunión y ahí voy a hablar del pool en una hora a la próxima reunión Luis dice hasta qué día es el concurso del pdf hasta el viernes amigo Luis hasta el viernes Jeremy dice Jeremy dice solo hasta enero desconozco no entendí Jesús dice existe el riesgo de quemar mi cuenta Jesús lo hemos hablado mil veces mil veces lo hemos explicado si quieres entra al zoom de las 8 y te lo explico con mucho gusto vale Marcelo dice no sirve porque entrega IP de Estados Unidos ok pero a mí me permite una opción Marcelo de cambiar el país yo siempre pongo cuando necesito un VPN pongo casi siempre Colombia ok Jorge Gómez dice o no es que no sé cómo funciona en Argentina Jorge dice buenas noches cómo cambio el idioma en la oficina virtual en la parte de arriba Jorge ahí dice cambiar ok Cassandra dice cuando darán curso para IQ Option cuando se haga el lanzamiento Roberto dice Opera Opera no funciona en España oh perdón no sabía eso este Jeremy dice solo le funciona a usted no Jeremy este recibí muchos audios y mensajes de gente muy emocionada este contenta diciendo que hoy generó muy buenas cantidades dice Raque el token avisarán cuando lo cambian cuando ustedes tengan ya en la oficina virtual ustedes mismos van a ponerse y no necesitan poner token en la oficina virtual en automático detecta su registro ok además dice yo no he podido conectar pues no me da la opción al querer yo no me he podido conectar pues no me da la opción al querer operar además te recomiendo utilizar el chat de soporte directo ahí en el broker o contactar a soporte Edward dice cómo empiezo a inscribir a mis afiliados Edward contacta a la persona que te invitó para que te dé su link Miguel dice es posible pagar la membresía con tarjeta de crédito Miguel si tu wallet de cripto te lo permite para comprar cripto sí dice Bogart para mí el token no jala híjole Bogart necesitas literalmente conectarlo ok necesitas conectarlo digo a mí me funcionó y a mucha gente le está funcionando entonces nada más es cuestión de que lo conectes bien ok dice usuario ¿quiénes se inscribimos con IQ Option? ok IQ Option ya comenté dice sala de negocios la persona que compra paquetes puede hacer red sí puede hacer red pero necesita tener por lo menos una licencia gratis para poder referir a las personas Luis dice ¿sigue siendo gratis lo que generamos esta semana? sí Luis todo lo generado en esta semana es gratis la idea es que de ahí mismo salgan para que mínimo puedan pagarla de 50 dólares es gratis todo lo que ganen esta semana es 100% free ok 100% free Pedro dice desinstalé en forma correcta el token pero no está corriendo ok Pedro este te invito a que hagas lo que dije no cierres la sesión cuando salgas no cierres la sesión ok este dice ganancias a mí no porque me abrió 6 licencias gratis desconozco esa parte este Víctor dice si compro una licencia de 100 y quiero subir la 200 sí solo haces upgrade Miguel dice ¿cómo es el pago de las comisiones de los referidos? cripto Roberto dice con Deriv podemos realizar binarias en España no te deja España pero puedes usar un VPN ok con un VPN lo puedes hacer Roberto Jennifer dice XM si funciona para Forex sí para Forex sí Jennifer para Forex sí para binarias no ok George dice entonces primero me inscribo me inscribo gratis y luego hago el upgrade es correcto George Daniela dice número de WhatsApp soporte por favor por ahí lo compartí este se los dicto porque ya no me acuerdo donde lo escribí pero se los se los dicto más 52 443 206 0872 va de nuevo más 52 443 206 0872 ok este Martín tengo activa la cuenta de este free y quiero adquirir la licencia de 100 dólares es un pago único sí Martín pago único pago único amigo este mira ya puso Raque ya puso el número dice Víctor cómo es el nombre de la plataforma o empresa se llama Expert Moments amigo quién mostró qué mostró en el iPhone mostré el VPN que utilizo este María del Socorro de Chicago tenemos Binaizen es lo mismo del que estás hablando Descono ah Binary Send ok este hay que verlo hay que verlo Roberto sí sí esa esa que me estás diciendo Roberto Juan Carlos es indispensable tener computadora este en él no funciona depende qué estás utilizando en Chrome en el celular también funciona en Safari no depende con qué plataforma lo estás abriendo Roberto dice se puede trabajar con Exnex Forex sí binarias no Víctor dice el back office tiene costo si es desde gratis 50 100 y es lo que expliqué de la licencia este María habla de un VPN Isaac dice cuándo explican para IQ Option en el pre lanzamiento y lanzamiento de la empresa Juan Carlos quise decir que si es necesario tener equipo de cómputo en el CEL no funciona Binary si funciona Master nada más tienes que saber con cuál estás entrando este Jimmy dice Express VPN si jala en Estados Unidos ah mira ahí está Jimmy ya dio una respuesta este Pedro contáctate directamente con soporte amigo este Jairo este sí sí se activa la multiplicación Jimmy dice este bueno ya casi todas ya casi todas son repetidas ok ya casi todas están repetidas dice Joé dice comentaste en uno de los videos que también podrían hacer red las personas que no tienen dinero es correcto es correcto y se registran a la app gratis esas personas podrían hacer red y así ganar dinero sí 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 pueden hacerlo este con mucho gusto si quieren lo explico en la siguiente hora en la presentación vale Raúl me pueden ayudar a activar el multiplicador no me contestan en binary ok déjales un ticket support y ellos te ellos te contestan este Abel García dice ya estoy viendo ganancias excelente Abel qué buena onda Jessica dice hasta el viernes lo que se gane es gratis va a ser más la noticia la buena noticia la va a dar el director de expansión eso a mí no me toca pero va a ser más tiempo gratis amigos más tiempo puras buenas noticias de acá ¿sale? pero eso lo va a dar el director de expansión no a mí no yo no les puedo decir eso me regañan de hecho aquí está aquí está el director de expansión bienvenido director de expansión este no lo voy a poner en esta ocasión porque es una sorpresa para el jueves pero él está él está en esta sesión me está mandando mensajes de texto diciéndome este no digas eso porque eso me toca a mí el jueves entonces ya no voy a decir más porque me regañan ok Alexander dice para cobrar comisiones de los del pool se debe comprar alguna licencia sí amigo Isaac dice los de IQ Option tendremos la semana gratis desconozco Isaac el jueves le preguntamos al director ok dice Pepe me funciona perfecto qué bueno que te está funcionando y que estás ganando dinero Pepe me da mucho gusto Pedro dice este Pedro dice que hizo el pago a contacta soporte Pedro sale Marcelo ok dale bueno amigos chicos nos vemos en una hora en el siguiente zoom inviten a las personas este es la misma sala inviten a las personas que quieran voy a explicar lo que es el plan de compensación completo ya contesté casi todas las preguntas este Lucy no sé qué me preguntaste es que hay un chorro de dudas tengo 1117 chats pero muchos están repetidos entonces no sé cuál es el tuyo sale dice Eri Vega Emanuel dudas de mis directos a dónde se regresan el 50% de las comisiones ya recibidos en su cuenta recuerden cuando ellos pagan lo van a tener sale al final de la semana se hace el pago vean la siguiente presentación a las 8 ok el zoom lo pude compartir sin el prefijo ok este no entendí yo no hice la liga yo no traigo la liga vale vean el siguiente zoom en el siguiente zoom explico todo lo que tiene que ver con la empresa vale bueno pues nos vemos en una hora bueno en 50 minutos nos vemos en 50 minutos si si Lucy si si puedes registrar generar comisiones solo de tu primer nivel Lucy ok gratis solo del primer nivel sale Lucy bueno saludos a todos cuídense nos vemos en una hora en el siguiente zoom chau Gracias por ver el video.